La creación de un protocolo para trabajar de una manera organizada el ingreso de las personas migrantes, principalmente Nove de Panamá para la recolección de café, pone al Cantón de Cotobrus como ejemplo. El mismo fue implementado desde el año anterior tras la crisis sanitaria por COVID-19. Precisamente, el trabajo hecho fue expuesto por la vicealcaldesa Ivette Mora Elizondo en el Foro Mayo sobre el Mes de las Personas Trabajadoras, organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con participación de la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos, la Organización Mundial para las Migraciones y el Programa Regional sobre Migración. Durante su participación, Mora resaltó la gran labor de colaboración interinstitucional, así como la visión del doctor Pablo Ortiz, reconocido médico de Cotobrus por su labor social y humanitaria. Manifestó que fue gracias a dichos esfuerzos que se trabajó exitosamente en la creación del protocolo para el ingreso de personas extranjeras para la recolección de café del año anterior, ante un panorama incierto en medio de la crisis sanitaria por COVID-19. Destacó las acciones articuladas por todas las instituciones locales y los cafetaleros, así como de COOP, Zabalito y el gobierno local. Dicho protocolo permite un ingreso controlado y responsable de personas migrantes, principalmente provenientes de Panamá, para la recolecta de café, dando como resultado índices de contagio prácticamente nulos. Además de haber colaborado con los productores de café en Cotobrus, que temían la pérdida de sus producciones por falta de mano de obra para la cosecha. Para este año 2021, se prevé ajustar el protocolo de manera que, según la experiencia del año anterior, se convierta en una herramienta aún más ágil y eficiente de lo que ha sido hasta el momento.